¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos una vez más para celebrar la Eucaristía. Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Justiniano Rivas, intención de su familia. Oramos pidiendo por la salud de Franklin Edmundo Arboleda Maridueña, intención de su familia. Y oramos por todas sus intenciones y necesidades. Leemos los comentarios que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por sus intenciones. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. Amén. 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 del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúl, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos leyendo el libro de los hechos de los apóstoles, acompañando a los primeros discípulos y a las primeras comunidades cristianas en su acción evangelizadora, siendo testigos de la fe, del compromiso y de la experiencia de resurrección que les cambió la vida a los discípulos y a estas primeras comunidades cristianas que se iban formando. Hoy, en el texto de hoy, vemos que la comunidad cristiana tiene una preocupación. Algunos de los líderes de la comunidad tienen una preocupación por la atención a las viudas. Y creen ellos que los apóstoles no pueden prestar este servicio porque ellos deben dedicarse con mayor entusiasmo, con mayor esfuerzo al anuncio de la buena noticia. Y entonces, eligen a siete jóvenes, siete diáconos, para que presten el servicio de las viudas y la atención a los más pobres. Vemos como la comunidad cristiana empieza a responder a las necesidades que tiene la misma comunidad y se van creando ministerios con este objetivo de responder a unas necesidades concretas. Qué bonito ejemplo para nosotros, cristianos de hoy, también llamados a preocuparnos por las necesidades de la comunidad y a responder generosamente a esas necesidades. También nosotros, como aquellas comunidades, estamos llamados a sentirnos solidarios y a ser solidarios con el dolor y el sufrimiento de los más pobres. El trozo del Evangelio de San Juan nos narra que los discípulos se embarcaron para ir a Cafarnaúm, al otro lado del lago. El viento soplaba, hacía tempestad, Jesús no estaba con ellos. Creo que es un bonito ejemplo para nosotros hoy, una bonita enseñanza. También a veces en nuestra vida hay tormentas, también a veces hay vientos fuertes que sacuden nuestra barca, la barca de nuestra vida. Si Jesús no está con nosotros, esos vientos serán más fuertes. Esos huracanes pareciera que quieren hundir nuestra barca, la barca de nuestra vida. Pero dice el texto más adelante, que ya en el mar, en medio de esa situación, apareció Jesús. Y llegaron a Puerto Seguro. Todo se convirtió en calma. Tocaron la otra orilla. Creo que nos está invitando a pensar que también nosotros debemos dejar que Jesús nos acompañe en nuestra travesía por la vida. Que también Él camine con nosotros, que navegue con nosotros, que sea un pasajero más en el viaje de la vida. Si Él está con nosotros, las tormentas serán más llevaderas, más suaves. Los vientos que golpean nuestra vida serán más llevaderos. Digamosle al Señor que nos acompañe y dejemos que Él nos acompañe en la travesía de nuestra vida. En el camino de nuestra vida, que Él esté siempre con nosotros. Con la certeza, repito, de saber que si Él está con nosotros, que si Él viaja con nosotros, las tormentas que se presentarán serán más suaves, más llevaderas. Con Él llegaremos a un puerto seguro. Digámosle al Señor entonces, que se quede con nosotros y nos acompañe siempre. Continuemos con la celebración. Una espía dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y en la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y en la sangre del Señor Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance en gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico Y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca En este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente se ofrece por nosotros E intercede por todos ante ti Él que, inmolado en la cruz, venció la muerte Y una vez muerto, vive para siempre Por eso, con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Vino de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceder la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Hermanos y hermanos Desde esta casa Les deseamos paz y bienestar Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Hagamos ahora el ejercicio De comulgar espiritualmente Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas Que jamás sea parte de ti Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo Fui yo mismo que nos elegí Ya no llamo siervos Sino amigos Permaneceréis Para siempre junto a mí Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Nosotros Señor te damos gracias Porque nos has hecho ver tu amor Nosotros Señor te seguiremos Danos el valor Tu gracia y tu bendición Danos el valor Tu gracia y tu bendición Danos el valor Tu gracia y tu bendición Terminemos Dando gracias al Señor Te suplicamos Señor Que esta Eucaristía Que tu Hijo Nos mandó celebrar En memoria suya Y en la cual Hemos participado Nos una cada vez más Con el vínculo de tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Hermanos y hermanos La celebración ha terminado Permanezcamos En la paz Del Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda Que la presencia de Dios Nos fortalece